bienvenidos a la segunda parte del chisme sumo estuvieron esperando nada porque esta vez subió rápido no mientan pasamos a la sección al chile si no digo que el tren latino está de moda y entonces ya saben que nadie lo hizo y fer comentó en ese vídeo le pone amo y ella le dice ven a janear conmigo mija es que janear dicen los puertorriqueños vengan a pasar el rato y además saben que más y la sigue tiktok la cien y serán pueden ser amigues es más dice que pronto puede colaborar con i am fair y otro que también ya quiere ser su amigo y está ahí en sus lives pendientes es el monstruo y lucas que pasamos contactos y encima le dice mamacito mamacita porque ella también dijo que le llamó mamacita y el bien obediente pero también está en el live de otras personitas como del team ken que hubo par se le dice y tal vez esto puede ser una coincidencia soy stevex dice ella no sueña con un castillo sueña con algo más complicado y que responde ver pelis y comer mil doritos es una canción pero o sea como que que se une no yo lo dejo ahí por el momento la fer está en miami con sus primas su familia pero como lo dice en este y en muchos live quiere ir a méxico si voy a méxico voy a ir sola ninguna quiere ir a méxico conmigo para méxico a los pasajes mira ve esto nadie me quiere acompañar pero yo sí quiero ir a mí cuando encuentre una acompañante me quiero acompañar me viro vampiro una no lo para repitiendo yo seguro va a llegar el día supongo a todos estos le preguntan a la eglana cómo le cae fer porque está de modo preguntar eso parece Pero ya volviendo al tema de Fer Dice que va a cerrar ciclos Entonces se fue a hacer un piercing No me voy a hacer un piercing Pero no les puedo decir dónde No nos quiere contar porque el piercing es en los botones No sé cómo llamarlo para que no me censuren el video Pero ya saben ahí, ahí donde no es Yo siento que ahí ven un montón O sea, si quieren peñizquense para que vean cómo duele Hay que ser valientes, hay que ser valientes Pero está muy emocionada con su piercing en I.I. ¿Les gustó mi preparación? ¡Sí! Oigan, oigan, oigan Sí, sí me dolió Mucho, de verdad Fue algo muy atrevido y arriesgado Mi canción Cerró ciclos y sin miedo al éxito va y le comenta a Rod Contreras ¿Me traes la banda? Porque justo el Rod estaba cantando eso La de la banda pues ¡Ay, ustedes! Ya me entienden Y nuestro amigo Rod se quedó callado También le dijo ¿Qué banda quieres más? Me tiguitaron al toque Y yo dije Algo está pasando en ese TikTok Estamos con todas las ganas de colaborar ¿O no, Ayan Fair? Pero lo sorprendente es De que La invitó a México Claro, es que ella le dice vente Pero es que el rondo puede ir Ya saben, él no tiene la visa Así que es mejor que la Fer vaya para México A nuestra amiga Carol Le estuvieron preguntando muchas cositas Entre ellas, ¿por qué terminó con su ex? ¿Por qué terminaste con tu ex? Porque ya no nos estábamos llevando bien Ya peleábamos mucho Yo tenía que venir para acá Y ya no coincidíamos con las ideas que teníamos De lo que queríamos en nuestra vida Se estaba volviendo como muy tóxico a todos Mejor decidimos dejar las cosas Pero lo más gracioso de esta entrevista fue Que le hicieron llamar a César Patoja Para pedirle un beso ¿Y quiero que me vuelvas a... ¿Otra vez quieres otro beso? Sí ¿Qué otro? A ti no, bien Bueno, entonces nos vamos a besar otra vez Porque aquí está soltero y yo también Ahí también hay coqueteo al mango Coqueteo máximo Ahí va a haber más besos De lo que nosotros vamos a ver Y ya con todo este tema de Mitch ¿Se acuerdan de que Mitch había dicho De que sentía celosa de Karol? Ella tranquilamente responde ¿Qué pienso de lo que dijo Mitch? No pienso nada malo Porque yo sé con qué intención ella lo dijo Incluso me mandó un mensaje Y ella me dijo Que me había mencionado en ese video Y yo ya sabía Desde... O sea, Eddie ya me había llegado a platicar algo así Pero, o sea, realmente Y les voy a decir algo A las personas que me están diciendo cosas feas Por eso No me interesa Porque yo sé ¿Cómo le digo a mis amigos? Yo le digo More a Sophie Le digo a Lomagy ¿Tú te enojas? ¿Ahora en qué problema te vendiste? Ella no me conocía Y cuando me conoció Ya todo fue diferente Porque incluso a ella Ya también le digo así O sea, a todos A todos Y no es amor ni... Bebé es muy raro que diga No, porque no, amor Bebé no digo, o sea Es muy raro, man Somos todos Ajá, somos todos Y no es amor como tal Creo que lo único que le digo amor Amor como tal Es a Rob Y a Kike Bueno, Mitch y Eddie Están súper contentos Acaban de cumplir un mes más Cuando la gente dice Que no creían Que iban a estar juntos Y aparte de Karol Mitch habló también de Melissa De la ex de Eddie Y Melissa salió a decir De que la verdad Nunca le tiré indirectas a Eddie Y de paso pues le responde a Mitch Mis videos De Instagram O sea, los Reels Mis TikToks No van con indirectas Para nadie Para nadie Ya si ustedes lo quieren creer Porque, o sea, la verdad Si es feo Este Y ahorita pueden hacerlo Métanse a mi TikTok O bueno, o sea Ahí te das cuenta Que no puedes hacer absolutamente nada Porque se supone que ahorita Ya debería estar allá Y no he ido Miren Yo comencé a hacer videos Y por todo me atacan Que si respiro Que si no respiro Que si el color del pelo Que si me he visto así Que si me he visto así Que si Por todo criticar Dije, ok Voy a empezar a hacer videos de maquillaje No me sé maquillar Pero voy a hacer videos de maquillaje Como pueda Comienzo a hacer videos de maquillaje Que comenzaron a pegarme Empezaron a funcionarme Entonces por eso mismo Lo seguí haciendo ¿Y saben qué hicieron? Empezaron a decir que las canciones Que usaba para el maquillaje Que también eran indirectas Entonces ahí es cuando yo entiendo Y digo, oigan No, no puedo hacer nada O sea, si ustedes quieren creer eso Créanlo O sea Yo no No O sea Ya me cansé de dar explicaciones Ya me cansé de que Piensen O sea Piensen lo que ustedes quieran Igual con todas las cosas Que hace Melissa En TikTok Siempre dicen que es indirecta Entonces Ella respondió Algunos comentarios Mija Si no menciona Alex No tiene vistas Te dedico a esa parte De la canción Otra vez indirecta La indirecta va para ti Porque la canción era Y ustedes que me critican Me consta que me odian La envidia Les corroba Mi vida Del Zagobia ¿Ustedes que piensan Es indirecta O ya Melissa Hace sus TikToks Y la gente lo relaciona Con Mitch y Eddie Pero en fin Volviendo a Karol Pues Le cerraron la cuenta Casi la pierde Ella nos explica Que pasó con su cuenta principal Oigan Les voy a platicar Lo que pasó Con mi cuenta principal Yo actualicé Mi aplicación Y automáticamente Cuando la actualicé Me sacó De mi cuenta Entonces Cuando yo quise volver a entrar Normalmente Entro con mi número De celular Me envían un código Y ya me deja acceder Pero ese día No me llegaba ningún código Entonces Yo de terca Le piqué Y le piqué Y le piqué Muchísimas veces Y pues Hice que se bloqueara Que se suspendiera Porque TikTok Lo detectó Como si Yo creo Alguien quisiera Como hackeármela Y pues Se bloqueó Y con esto Pasamos a la sección Que lo voy a extrañar Porque aparte De estas preguntitas Que le hicieron A la amiga Carol También le estuvieron Preguntando por Rock Contreras Y Dome Lipa Si colaboraría con ellos Con Dome y Rock Si o sea Pues Dome es mi mejor amigo Y a Dome ya la conozco Desde hace un año Exactamente Y ya he colaborado Con ella y me cae Muy bien Y a veces Le respondo su historia ¿Y qué es lo que realmente Tiene con el Rock? ¿Son pareja? Amigo ¿Ustedes son pareja? ¿Te gustaría Criar con el Rock? Ya tenemos algo Son mejores amigos Tenemos una muy bonita amistad Es lo único que tenemos Ay no Que son amiguis Nada más Si la verdad Se nota que son amigos Que paran juntos Tienen sus momentos cariñosos No lo vamos a negar Y para no perder la costumbre Se fueron de fiesta Y pues a la amiga Carol Le están criticándole Por el nuevo corte Que se ha hecho En los comentarios De este TikTok Dicen que Se cortó igual que la Domelipa Pero si Domelipa Tiene el cabello más arriba Más arriba todavía Y como para no perder La costumbre Y está de moda Le preguntaron también A Carol Por I am fair Lo bueno es que esta gente Responde No me gusta cuando responden Con la verdad Súper sinceros Igual que a Legna Le preguntan Cómo se conoció con Dome Cómo conocí a Dome Pero estoy segura Que fue por mensajes O sea de que nos hablábamos Porque yo a Dome La conozco desde Que yo inicié en TikTok Y Dome y yo hablábamos Y Dome quería venir a Ciudad de México Y no conocía a mucha gente Y yo le dije Como bueno pues nos vemos acá Y así no Que no me acuerdo Pero recuerdo mucho Que una vez nos fuimos De viaje a Jalisco Y ahí como que nos unimos más Porque fuimos de viaje Solamente Dome y yo Y hablando de Dome Y Deko Están pasando momentos bonitos En las redes Se muestran Son una pareja feliz amigos Dicen que se hizo Un tatuaje Porque lo mostró Pero ella misma Dice en el comentario No, no estaba mostrando Un tatuaje Estaba diciendo Que se vayan a vacunar Y por ahí van a salir Unas declaraciones Donde Dome dice Que tiene miedo a la cámara Me gustaría en el futuro También aprender Como a lidiar con la cámara Porque no puedo Ni siquiera mirarla Es que también Eso de ser muy sincero Como que afecta muchas cosas Porque pues no debes de decir También las cosas Como las cosas Todo es práctica amiga Todo es práctica A Mon Pantoja Le preguntaron Cuando se ve con Dome Por eso de la Chili House Que va a volver Que quieren colaborar Y ella dice que prontito Por otra parte Pues Kevlex Kevlex Querido amigo Yo no te veo Con buena cara Te veo mal todavía Por suerte tienes A la Nacha Que te está ahí cuidando Pero no te veo bien La verdad Estás como bien pálido Métele ahí Su beterraga Para que tengas Un poquito de color Y pues ha sido criticado Porque dicen Que no supera Y justo él Hace este TikTok O lo cuelga Promocionando la canción Que dice que no supera A alguien Y ponen No supera Dome Lipa Si no vayan a leer Los comentarios Todos los comentarios Dicen que Dome Lipa Insuperable Dome Lipa Dome Lipa Pero creo que Solo estaba promocionando El video Pasamos a la sección Kunabapikunabu Estirón y modelaje Aquí una chica Te está dando Algunos tips Para que lo hagas mejor A la otra Yo creo que ella No estaba muy de acuerdo Con que Kuno haya ido A los New York Pero él le respondió Gracias por esto Me sirve en serio Para mi futuro Que mucha gente Me dice que yo No soy cantante Que yo no soy actor Que yo no soy modelo Tú no eres crítico De la moda Tú no eres Juez de modelaje Ni TikToker ¿Qué eres? Por otra parte No suelta A su amiga Diana No la suelta Dice Que alguien hace videos Sobre él Y que tiene más vistas Justo cuando lo hace Bueno eso sí Es un poquito cierto Que Diana ha llegado A los millones Con esos TikToks Que ha hecho Es cierto Pero entre los dos Se tiran Y cuando hay más polémica Pues las vistas suben ¿No? A Diana le está comentando Su amigo Alex Qué guapita le pone ¿Qué será? ¿Qué será? Y Kuno Mejor también se puso A disfrutar Del concierto De Kenya O su amiga Me dio mucha nostalgia Me puse a llorar Kenya eres tan fuerte Te amo ¡Hay nueva canción! No me equivoqué En admirarte No me equivoqué En apoyarte No me equivoqué En defenderte Kenya eres hermosa Un ejemplo a seguir Eres fuerte Eres amor puro Gran Pasamos a la sección Pripe Quédate aquí para ver a Pripe Hablando de Kuno Pues colaboró Con Orson Padilla Saben que Kuno vive enamorado De Orson Dice que le encanta Que es un chico Que hay Lo pone Él lo ha dicho Él lo ha dicho Y acá Le pone en los comentarios Que lo quiere mucho Y Orson le pone Que lo quiere más Pero su verdadero amor O sea vale Se fueron Al Six Flags Y Orson no niega Que tiene miedo A las montañas rusas Oigan venimos llegando a Six Flags Porque hoy arranco El festival del terror Estoy muy emocionado Tengo mucho miedo Ya quiero ver como se asusta Pero pues para que sepan Vengan y No sé Se atrevan Voy a enfrentar mis miedos Ánimo Amigos El día de hoy venimos Al festival del terror Aquí en Six Flags La verdad es que tengo muchísimo miedo Quiero ver como Me asustan De qué manera Me asustan bastante Y como asustaban Por otra parte Pues el amigo Naim Ya está grabando Su nuevo sencillo Su nueva canción Con qué mensaje Motivador Nos saldrá ahora Hasta aquí El video de hoy Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y activa la campanita No te olvides Que tengo Instagram Tengo Tik Tok Personal Me pueden ir a seguir Tefa González O sea sin presión Pero pueden ir Y también les agradezco A todos los que están pendientes De mis videos Ya saben que pueden ir A ver el chisme Por donde quieran Sé que me la vuelta Pero no me dejen Gracias chicos Tish Claro o Dijo Tish T survivor